¿Qué haces por la rosa? ¿Cómo tiene esa iluminación? Por el foco Me recuerda a ser muy... Tío, tío, estás pasada Tiene lindos ojos, gracias Tengo un cuantito de mi compasión Yo tengo 10.000 o así 1.000 Aguante, porque voy a llenar boca a boca Madre mía, te agradezco cuando habló No sé cómo se llama ¿Quién me está echando un tubo? Ay, te gustan los ojos, gracias Me da igual los ojos Pero a lo de luz, a lo de luz En plan, si me ven los ojos, no En plan Nada Me gustan tus ojos, gracias Aburrir Mándame al psicólogo Quieren tantas amigas Aburrir Este ojo distinto, mira Aburrir Hola, saludas, hola Hola Ay Estaba una hora y media en la academia Los señores te han desajado conmigo ¿Por qué? Entras a mi foto en el mandio Y yo, Ana, ahí detrás ¿Aquí? ¿Qué te gusta más niña? ¿Te aburras? ¿Pariselana? No Todavía no hay, o sea Tu novio ¿Por qué no puedes? Opina foto Hola Hola Te lo he dicho ¿Qué estás esperando a tu mujer, Ana? ¿Te acuerdas de Marcos? ¿Qué marcos? Porque yo me doy una semana Deberto ¿Cómo? ¿Cuál es su historia? Está en la bio ¿Qué dices? ¿Qué va? Porque ya no estoy en eso Ese bajo perfil ¿Por qué no se vejo ese tigreta? Literalmente Ahora va Sí Cuidado Sí, sí, ven, mira esto Me voy a poner a llorar No ¿Por qué no se vea el tigreta? ¿Qué más te prestas? ¿Puedes que quedas aquí conmigo? Ya está Ya está Te puedo hacer el rostro Esa No Esa y para que me mientes con quien hablas que para que me mientes qué este es la de sevilla que sería mi amigas claro y yo tengo que ver de ti y obviamente gracias por el regalo ahora desde marbella yo no barbella yo ahora con quién hablas con nadie está pero chico pero no hay que son además de este tú no tengo batería y mi cargador lo he perdido como si es un perro me come pareces a bloqueo garcía y nada yo sí hola es de goya hola madrid 16 como está conveniente pero ahora estoy con un rollo chihuahua perdón no pero si quieres perdón si te haces cosas no, no te haces cosas si porque si no vamos a ver los ojos de un regalo me voy a hacer un regalo está él en la bio en mi historia dime más o menos el que el que de paso el peruche y ahora te lo paso eso hace tanto mal bueno me has hecho el otro día yo me estoy meando que flipas me estoy meando que lo flipas gracias por la rosa ahora voy vamos a cantar una canción chicos y buenas son varios can you speak english yes no porque me simian tus pano que no es el gitano que no es el español no es el gitano del todo pues el de todo el mundo de madrid gracias por la rosa te lo juro con un niño que no le conoces cada vez hablas con otros diferentes gracias por la rosa yo hará que eso es más verdad que yo que sí eso es como si dice la luz es negra pues eso no es negro pero esto es una gente yo que sí pero seguirme seguirme todos y os devuelvo me estoy callado que mi madre estaba durmiendo hola señores de gordo bonita chica que haces bro yo soy negro gracias por la rosa jamás hola 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 no te preocupes este es irme hola 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 gracias por el regalo de madrid que hemos ojos ojo ojo solo tengo uno bonito pues tú te lo pierdes soy también está ganando los aspectos la razón como está bien y tú no es cada comentario es literalmente increíble hemos visto los ojos verdes con marrón pero por qué no me ves tú me voy a dormir me voy a dormir no me voy a dormir no me voy a ver encima vas a estar aquí está el avión no me voy a dormir no se ve pues no me ves de un pistacho si está muy bueno los pistachos gracias por el regalo tú qué es esto tío y otro es amarillo pistacho ay qué río mario mario te amo eres el amor de mi vida espérate que no me han dado los comentarios qué haces tío dígate que como se llama es que tu abuela es muy linda mi abuela mi abuela es vamos qué cosa más hermoso que me salude alba alba saluda papas fritas es tu hermana si no son mis hermanas buenas chambales qué bonitos ojitos me nos regalas era broma o si dir alba que me gusta oye papas fritas te amo tú eres la mayor sí quesosa joder qué guapo gracias por el este privé pero pero juan pedro no te llamabas buenas ni una ley está perfecta es que soy perfecta para vosotros que eso es medio buen le he dicho no lo quepo ahora venimos a tengo que hacer el gimnasio 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 no pues nada pues he estado guaysa yo como sabes quien te va a estar hablando con un niño por teléfono uno dos tres pero por qué pero a ver te relajas te relajas te relajas no te relajas no te relajas tu rayona se está quedando loca te relajas qué pasa qué pasa qué pone qué pone qué pasa qué pasa bueno nos gusta nos ponemos te amo no 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 para que se le vaya por qué por qué para llevar la parriba y solo se ven tus piernas pero que soy gimnasta chavales ay qué risa y te ríes de mí porque hablo te llamo ¡Atención! ¡Hasta te ir tú! ¿Qué hablas? Que risa Perdón Martín ¡Oh! ¿Qué mentes vos tienes? ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Ya me compres! ¡Joder! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! no para de verte o qué cosa sabes te aposta lol yo sé tú sabes no yo tampoco sé y ahora sí yo las chicas ahora sí son un sexo a la ayuda eso no es ningún problema las chicas no olviden bros bros madrid mía le escribo por pasajero adiós su número empieza por 233 0 y beth alba hola cómo están bien y tú hola son pareja voy volucía volucía y risa hola de dónde es el pelo de shane si lo queréis os paso referencia por israel o sea escribirme y yo lo paso gracias por la rosa buenas noches bueno se ha movido algo detrás y mi amiga con las patas para arriba que tiene gases que tengo la tos la tos hola gracias por la rosa